El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene a 18 provincias en alerta debido a las lluvias de las últimas horas. Más de 300 viviendas han resultado afectadas por las precipitaciones. Decenas de comunidades además están incomunicadas y también se reportan algunos puentes afectados. Escuchemos. Mantenemos una alerta amarilla para Espaillat, María Trinidad Sánchez, La Vega, El Ceibo y elevamos a Santiago alerta amarilla. En verde continúa Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Noel, Montecristi, Monteplata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Atomayor, Samaná, San Pedro de Macorís y entra la Alta Gracia en verde. Tenemos viviendas afectadas 325, desplazado a casas de familiares 1.625 personas, comunidades incomunicadas 15, puentes afectados 7 y provincia en alerta 18.